Desafortunado final tuvo el técnico electrónico Jorge Fernández Romero de 44 años, cuando el último sábado aproximadamente a las 11 de la noche en las inmediaciones de la avenida Daniel Alcides Carrión y Girón Catalina Huanca, un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga sin brindarle ningún tipo de auxilio. Agentes del serenazgo de Huancayo, alertados por un taxista, se constituyeron inmediatamente al lugar de los hechos, encontrando al adulto tirado en la pista en posición de cúbito ventral, emanando sangre por la boca y el oído. Asimismo, personal del sistema de atención móvil de urgencia SAMU, a cargo del doctor Dani Chihuayo Barrios, confirmó la muerte del infortunado sujeto. Según la versión de algunos testigos, el hombre habría salido de una reunión con algunos amigos y al momento de intentar cruzar la pista fue atropellado por un vehículo deportivo que transitaba a toda velocidad y tras el impacto se dio a la fuga con rumbo desconocido. Oliver Fernández Romero, hermano de la víctima, pidió a las autoridades que investiguen lo sucedido. Quiero pedir a todos los vecinos de ahí que han visto, ahí tienen cámaras, que me apoyen para verlo. El mismo local tiene cámaras, voy a ir más rato, voy a ver también ahí, quiero saber, porque hay cámaras, hay boticas que tienen cámaras, que me apoyen.